Y chicas, ¿a dónde les gustaría ir ahora? ¿Por qué no vamos a su casa? ¿Ah? No, 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 ¿para qué? Sí, aburrido, no, no pasa nada. ¿Cómo que para qué? ¿Tienen que presentarnos? Pepe, pero si ya las presentamos. Sí, pero no como a sus enamoradas. Ah, es cierto, pero... Eh, ya, eh... Mejor otro día, ¿no, Pepe? Eh, sí, 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 otro día, otro día, mejor, mañana. ¿Se avergüenzan de nosotras? Eh, ¿familia? Eh, sí, a ver, su atención, por favor. Eh, tenemos algo muy importante que comunicarles. Les presentamos a nuestras enamoradas. Ya está. Mira cómo mueve, cómo lo regala el pavito. ¡Qué rica va! Y no confundas que ella es distinta. Solo se deja llevar. Eh, ¿qué pasa? ¿No, no, no van a felicitar? Felicitaciones, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias, señorita, gracias. Pepe, ven acá. Sí, ven, ven. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de broma es esta? No hay ninguna mamá, viejita. Están con nosotros, nos quieren. ¿Y qué le quedan? Son buenas personas, ya las van a conocer mejor. Ay, Pepe, por Dios, por Dios, pero qué baja está tu autoestima. Mírate tú, mira con la cara que tienes y con esto, qué clase de nietos me vas a dar. Ay, Dios mío, mi corazón. No, vieja, tranquila, tranquila. Vija, vieja, vieja. Esto era lo único que faltaba, Pepe. Encima de ser un micro vocero conformista, te metes con el primer moticujo que se te cruza en el camino. Qué decepción. Qué dece... Permiso. Parabas, ¿ah? Chalito. Parabas. Un ratito, mi amor. Te voy a soñar. ¿Qué pasa? No seas malo, Pepe. No seas palta, compadre. Yo, con peluca, paso más piola que esa flaca. Mira eso. Joder, joder. Más respeto con mi señorita enamorada, ¿eh? A ver, dime. ¿Qué diría tu ex, ah? La riquichichichima, la Liliana, ah? Si te ve con eso, ah. Es más fea que pegarle a la abuela en el día de la madre. Sobrino, sobrino. A nuestra edad te vas a dar cuenta que lo más importante no es lo físico, sino lo que se lleva adentro. Lo que se lleva adentro. Entonces pele, las peles. ¿Qué? ¿Pasa algo, amor? No, mi amor. No, no, no. No pasa nada. Bueno, chicas, hora de llevarlas a sus casas, ¿no? Ay, tan rápido. No, no, no. Sí, es que tenemos que seguir chambeando. Exacto. Eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque a tu paisillo, esto se pone bueno, esto se pone caliente. Bueno, creo que mejor nos vamos, ¿no? Sí, somos fuga del toque. ¡Ay, Pepita! ¿No nos van a presentar a sus amigas? En otro momento, Isabelita. Sí, sí. Pero nosotras no somos sus amigas. ¿Cómo? Eso, somos... Yo soy hermelita. Yo soy Federica. Y yo soy Isabela y él es mi esposito. Yo soy Leonardo, chicas, y con solo verlas, me inspiro y quiero cantarles una canción. I feel pretty, oh, so pretty. No entendí mucho, pero pretty es bonita en inglés, ¿no? Sí, 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 cachita, pues. ¿Por qué dices eso, amor? Chicas, no cualquiera ha podido conquistar el corazón de estos dos ganarazos, ¿ah? Sí, mi esposito tiene razón. Ustedes no saben la cantidad de chicas horrorosas con la que los hemos visto estos últimos años. Ah, no saben la suerte que tienen, se ganaron la lotería. Sí, bueno, ya terminaron. Bueno, yo podría seguir todo el día. Ah, pero, Cosita, creo que los tortolitos quieren estar solos. Sí, 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 sí. Ay, no, pero antes de que se vayan... ¡Foto! 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 A ver, Cosita, ponlos. Otra foto, foto. ¿Qué gusta? No, pero así que la... Ay, muy bien. A ver, va. Es para mi mejor ángulo. Ahí está. A ver, chicos. ¿Sonrían? ¡Gis! ¡Eso! A ver, no más, no más, no más. A ver, besito, besito, besito. A ver, a ver, piquito, piquito, piquito. Sí, sí, sí. Aló, ahí está. Bueno, nos tenemos que... ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí!